Monte de Soledad Nos vamos debiendo el día Y un andar por la tierra salobre De lágrimas perdidas Y un andar por la tierra salobre De lágrimas perdidas No puedo decir que el viento es pan de horizonte De acercar la mañana a mi boca Labios carne de cobre De acercar la mañana a mi boca Labios carne de cobre Voy tentando a una clara Sobre el vacío del sol Y esta samba que canta y te nombra Me llora entre las manos Y esta samba que canta y te nombra Tiene un grito en el final Música Busca un amanecer Quiere florecer mi boca Y piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Y piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Qué carnes de mi canción Palabras que van naciendo Voy a hacer de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy a hacer de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy intentando una clara Un vacío del sol Y esta samba que canta y te nombra Me llora entre las manos Y esta samba que canta y te nombra Tiene un pico en el final Gracias